qué tal amigos de Gutech hoy vamos a hacer un recorrido por este asus vivo book de 14 pulgadas que nos han enviado tanto asus como ryzen y vamos a ver sus características fundamentales espero que este vídeo sea muy útil para ustedes y tomar una buena decisión a la hora de adquirir su nuevo portal vamos a hacer un recorrido por este ryzen 5 este vivo book con ryzen 5 y miremos un poco sus puertos tenemos por este lado derecho el acceso a la energía un hdmi completo un usb tipo 2 un s usb tipo c una entrada para audio y para micrófono en el otro lado tendremos dos puertos usb tipo a una ranura para memoria y y y y en el frente tenemos un touchpad que además tiene lector de huella de tal manera que tienen bastante seguridad por otro lado tienen un teclado completo con la tecla destacada de enter y aquí nos dice que tiene raíz en 5 serie 5500 además la parte gráfica amd red red on que es muy importante y la pantalla es de 14 pulgados full hd además trae una cámara de vídeo de 720 que también pues es bien importante y pues una cosa que a todos nos gusta es muy muy liviano de tal manera que lo podemos llevar a cualquier parte más o menos pesa 1.5 kilogramos y qué más les puedo decir bueno y también es bastante delgado bastante portable no es un ultra delgado y una de las cosas que se ha esforzado muchísimo tanto asus como amd es la parte de ventilación quiero agregar que tiene muy buen sonido tiene en la parte de abajo 12 salidas es el momento de invitarlos a que se suscriban a que nos den un dedito arriba que toquen la campanita que comenten que compartan así vamos creciendo como comunidad el teclado es retro iluminado tiene teclas específicas también para asus para subir para bajar el volumen para proyectar realmente es un teclado bastante completo bastante amplio y por otra parte pues en cuanto a sus capacidades tiene un disco duro de estado sólido de 512 tiene 8 gigas en ram y la tarjeta radeon de vídeo lo que le da pues mucha versatilidad para edición de vídeo para algunos juegos no es la más alta no es un equipo gamer pero realmente les ayudará muchísimo en sus labores diarias no algo que destacamos es que su cargador es muy pequeño a diferencia de otros portátiles que a veces pues son muy delgados pero tienen un cargador inmenso como un ladrillo aquí realmente es algo muy sencillo no pesa absolutamente nada también la batería resaltando que dura prácticamente todo el día y es lo optimiza tanto el procesador como los gráficos y de la forma en que ustedes también estén trabajando tendrán una batería que les puede durar perfectamente el día completo qué tal les pareció este vivo book con ryzen 5 tiene unas características que son especialmente diseñadas para estudiantes para universitarios para trabajo en casa para ejecutivos que tienen que llevar su equipo a diferentes lados por su versatilidad por su resolución y espero que este equipo haya sido una muy buena opción para ustedes nos vemos muy pronto con otro vídeo aquí en en su canal gutash hasta luego